Yo creo que tenemos mucha esperanza en las instituciones europeas, pero es cierto que el mensaje que estamos lanzando desde las instituciones españolas en las que se podía haber frenado la ley de amnistía, como por ejemplo en el Senado, y no lo hemos hecho, pues al final es un poco desalentador todo. Tenemos puesta la esperanza en Europa, en Luxemburgo, en la Comisión de Venecia y vemos como cada vez los mensajes que estamos lanzando desde nuestra propia nación, ya no solo a los españoles, sino a las instituciones europeas, de que no hemos hecho todo lo posible, estamos en un momento de excepcionalidad democrática y yo creo que se tenían que haber utilizado todas las herramientas en el Senado, con la ley de amnistía se podía haber frenado en la mesa con la mayoría absoluta del Partido Popular. Había herramientas, el artículo 36 del reglamento del Senado otorga esa posibilidad y esa potestad a la mesa para admitir o inadmitir la proposición de ley y otra cuestión, el informe de los letrados del Senado establecía que era una reforma de la Constitución que es una reforma de la Constitución encubierta, es decir, la mesa del Senado podría haber devuelto el texto para que se tramitara conforme a una reforma constitucional que es realmente lo que trae esta ley de amnistía y el Partido Popular no ha querido hacerlo en el Senado. Entonces, si desde las propias instituciones españolas estamos lanzando el mensaje de no podemos hacer nada, no tenemos competencia, no vamos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición, ni vamos a estrujar realmente el reglamento como está haciendo Pedro Sánchez para decir, oye, que sí, que tenemos una herramienta legal, que tenemos un informe de los letrados, la Unión Europea, las instituciones europeas van a decir, si ustedes no han sido capaces de hacer todo lo posible para frenar esto... ...